2. Meghan Markle y el príncipe Harry no podrían traer un equipo de Netflix detrás del escenario si regresan al Reino Unido para el jubileo de platino de la reina, afirmó un experto real. 3. No se ha confirmado si el duque y la duquesa de Sussex regresarán al Reino Unido para las celebraciones que marcan el 70º año de la reina en el trono. 4. El príncipe Harry, de 37 años, y su esposa Meghan, de 40, viajaron a la haya el mes pasado con cámaras de Netflix mientras filmaban su próximo documental, Heart of Invictus. Después de este viaje, el experto real Robert Jobson abordó la especulación de que los Sussex podrían unirse a la familia real en el «balcón del Palacio de Buckingham» a principios de junio. «Pero no será una visita al Reino Unido con un séquito de Netflix», predijo Jobson. Le dijo a The Mirror «cualquier cámara de Netflix que lo siga se quedará en la puerta». «Cualquier cámara de Netflix» « Princíp Bentimento Review» «Pero no las tinies que lo siguen « somos남的 espirituales» Gracias por ver el video.